Mientras son vicisitudes de la política, voy a consultarlo en la bandera, tomas dudas. Ustedes sigan trabajando, van por muy buen camino. El triunvirato ha autorizado recursos ilimitados. ¡Ilimitados! Bueno, casi. En todo caso, no podemos recibir a la gente con estos cochinados, ¿no le parece? ¡Ocúmpese! Sí, pero... Necesitamos que el pueblo se enardezca. Tenemos... ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que hacer? ¡La madre! ¡El espíritu revolucionario! ¡Vuelvo con ustedes, señores! ¡Los! Así que entonces, López... ¿Había ensalado la voz? Sí, enseñó hasta el cansancio. ¡Blythe! ¿Recorda bien todo lo que hicimos? ¡La mayor parte! ¡Entonces hay que ponerte a escribir! Bueno, pudo haberse negado, era difícil negarse. No había otro conocimiento técnico como para los que están mal así. Y Pacón sabiendo que era una obra subversiva. ¡No! ¡No! ¡Sí, súper sí! ¿Y usted qué crees? ¿Y usted qué crees? La fortuna y la vanidad le son ajenas a los artistas. Son unas especies de espíritus nobles que sólo responden ante el Creador. Bueno, así debería ser. Sólo que a veces la realidad no ocurre a nosotros. ¡Para la realidad! ¡Sí, la verdad! Pero vino el impulso que lo llevó a escribir ese canto a la memoria de Moreno. ¿Quiso ser fiel a Dios, a sí mismo o quería una realidad más cómoda? El doctor Moreno fue un hombre que luchó contra todo tipo de injusticias y eso es algo digno de ser loado. ¡Ay, supongo que la revolución, con todas sus palabras, con sus pretendidos ideales de libertad, igualdad, también le ha olvidado de ser loado! ¿Fue fiel a sí mismo cuando escribió el 25 de la noche? ¡Ay, mismo! ¡Ay, mismo! ¡Respóname! ¿Aquí, tícamente? ¡Sí! ¿Y cómo lo refirió el público de la manera menos sorpresada? ¡Sí! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Viva la patria! ¡Viva la patria! ¡Bravo! 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 ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Tengo que hablar con ustedes! ¡Sí! Tengo que hablar con ustedes! ¡Te despido a Paso y a Pueyridón y tengo que hablar con ustedes! ¡Bien! 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 ¡Continúe! ¡Continúe! ¡Bravo! ¡La escuchaste! ¡La escuchaste en público! ¡Viste cómo se pusieron! ¡Sí! Estuvo bien, ¿no? ¡Bien! ¡Bien! ¿A dónde estabas, Bravo? ¡La escuchaste en omisión! ¡Al público corriendo a tu música! No aplaudían a un llavo, que estaban enardecidos! ¡No! ¡No me imaginas que ni morfaya! ¡Estaríamos todos arriba de un banco! ¡Están todos ahí, Bravo! ¡Están acá! ¡Uy! ¡Están acá! ¡Ven ahí! ¡Sí! ¡Se quedaron! ¡Están acá! ¡Se quedaron! ¡Fusionarios! ¡Credigos! ¡Políticos! ¡Están conmovidos! ¡Ja, ja, ja! ¡Esto es un éxito! ¡Es un éxito! ¡Es un éxito! ¡Es un éxito! ¡Es un éxito! ¡El sensor! ¡Se quedaron de arriesgar acá! ¡El sensor! ¡Ah! ¡Eso sí que también, eh! ¡No tenemos sobras! ¡Pero viene el sensor de gobiernos! ¡Ajuntarnos con el cabal de cabo! ¡Excelente! ¡No! ¡Es una formalidad! ¡Entonces aquí viene! ¿Cómo que viene? ¡Se ha cretado que lo miraste! ¡El sensor aquí en el cabo! Además también decían ¡Toy poeta! ¡Pasa a ver que no vamos a entenderlo! ¡Ja, ja, ja! ¡No te reí! ¡Plan! ¡Poeta! ¡Poeta! ¡Sí! ¡Analítmico! ¡Fanto remédica! ¡Poeta! ¡Ya sabes cómo es la poesía de hoy en día! ¡Y si tienes algún problema, cuando venga, se lo decís! ¡No, gracias! ¡No quiero recarme a ser fusilado, exiliado o envenenado! ¡No! ¡A ver que otras cosas se les ocurren! ¡Te quedaste! ¡Es exagerado! ¡Es exagerado! ¡No se puede negar que últimamente las cosas están mejorando! ¿Mejorando? ¡Sí! ¡Están mejorando! ¡Pierden todas las batallas, Luis! ¡La Junta se disolvió! ¡Se instauró! ¡Mira! ¡Sí! ¡Ahora tenemos treinta y reyes! ¡A falta de uno! ¡Pero eso sí! ¡Pierro y atención! ¡Esa! ¡Esa es la tierra que debemos modificar por el acto de veinticinco! ¿Ves? ¡El objetivo de la obra es que la gente entienda la importancia de la revolución! ¡Y repito, repito, combativo! ¡No se ve, repito, muy combativo por parte del nuevo gobierno! ¡Señores! ¡Ey! ¡Debo pedir mil disculpas por este retraso! ¡Pastor López! ¡Por antes! ¡No, pídate de culpa! ¡Pase, pase! ¡Que estábamos justamente discutiendo andando por menores de la obra! ¡Insisto! ¡Me declaro totalmente culpable! ¡La política es una esposa exigente! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Eso es hermosa, viva! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Pase, pase! ¡Viene el reino! ¡Si, así es! ¡Cada vez hay más trabajo! ¡Acaba de llegar de Europa un grupo de militares con grupos de los niños! ¡Gente brillante! ¡Y nos hemos puesto a la tarea de reorganizar el ejército revolucionario! ¡Pero es muy difícil que todos se pongan de acuerdo, ¿no? ¡Las discusiones son eternas! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Es un honor a los presenteros. ¡Lay Pireira! ¡Dotor Vicente López! ¡Llanes! 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 ¡Encantado, maestro! ¡Es un honor conocerlo personalmente, maestro! ¡Ya había tenido el gusto de ver algo de su... ¡Visperante! ¡Habla mucho de su talento, Pireira! así que para mí también es un honor conocer el doctor Larrea siempre se encarga de recomendar es el maestro de música preferido por las señoritas de las mejores familias de Buenos Aires no me desagrada que así sea doctor pero preferiría ser recordado por mis obras claro será, no lo dudo tuve la oportunidad de escuchar su canto a la memoria de Mariano Moreno una exquisitez cuánta pasión ojalá que sea la misma que animaba el doctor Moreno por supuesto una verdadera lástima lo que le pasó una verdadera infamia diría yo sí, claro no como poco los que sufrimos la furia de los sabedristas pero bueno, por suerte hemos recuperado a muchos de los partidarios de Buenos Aires puedo asegurarles que sus ideales siguen siendo una guía permanente para las decisiones que estoy tomando ahora mismo que un gran nombre de la menor duda que el maestro Perena ha hecho una hermosa composición como la que está haciendo ahora por el 25 de mayo no hay artistas en la ciudad con sus cualidades técnicas y su sutileza muchas gracias doctor es un vuelco tranquilo con ustedes volante porque como sabemos es algo más inscidente bueno, estamos en la producción, ¿no? al fin es un elogio volante es usted un guerrero de la tabla un general dirigiendo a sus pintorescas tropas en el campo de batalla del escenario la revolución necesita soldados necesita pensadores y también necesita goces y territorias que se tengan sus logros sus ideales, su valor gente que cante sus glorias glorios 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 bravo ¿sabes que te voy a contar esto de vosotros? no vas a hablar nada lo único que te pido es que cuides de Facundo y de Juan Rodríguez te escribiré la pena no restablecer en Barcelona para que los ayudes a llegar allá se encuentra bien más o menos casi no he dormido cuando llegó usted a este despacho sospeché que era un simple agente en tu red pero me encontré con un conspirador excelencia se lo juro yo no sé nada de política ni de conspiración yo solo sé de arte sí, pero el arte siempre es misterioso incluso perturbador cuando no están bien definidos sus intereses por eso le va a interesar mucho uno de estos relatos que encontré investigando ¿qué relatos? relatos acerca de la canción patriótica en las provincias unidas del sur varios cronistas las reseñan en distintas fechas y lugares en 1817 se canta en el sitio de Montevideo en 1815 San Martín ordena que se cante en las escuelas en 1816 en el Congreso de Tucumán se canta los vencedores de Chacabuco se canta en Chile se canta en Lima se canta en Quito se canta en Guayaquil en 1817 se canta en Caracas pero sabe usted la distancia que hay entre Caracas y Buenos Aires más o menos como entre Cadiz y Moscú gran destino para una simple canción nada permite asegurar que sea mi composición yo no sé que hizo lo que finalmente con su poema no sé si quiero, son mi música, como ¡una será jamás excelencia! pero no era usted el único que tenía los conocimientos técnicos necesarios vamos, Pereira debe haberla escuchado usted muchas veces en Buenos Aires se canta en todas partes ¿sabe usted lo que ocurrirá si admite la autoría de esta obra? si me enviará el a juicio por conspirador ojalá fuera sólo eso con todos estos testimonios como prueba se lo acusará a usted como mínimo de alta traición a la corona si desobedece estas órdenes será inmediatamente arrestado y sometido a juicio con alta traición a la corona ¿por qué? se me prohíbe hacer música por las dudas, Pereira, por las dudas nunca se sabe lo que se puede esperar de gente como usted no le es fiel ni a sus propios sueños sólo soy un músico toda América está sublevada